Doctor, tengo todo el cuerpo lleno, cubierto de pelo ¿Qué padezco? Padece usted un osito Muy buenas a todos, pedros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No penséis que voy a hacer cada día chistes, ¿vale? Pero es que hoy me apetecía contaros un chiste He estado mirando chistes y este me ha hecho muchísima gracia, ¿vale? Tú imagínate que realmente es así, ¿sabes? Que tienes un problema y tu doctor te salta con esta respuesta En plan, ¿eh? ¿Tú eres tonto o qué? ¿Me cambio de doctor? Bueno, paceritos, en el vídeo de hoy vamos a ir al canal de KamiKaze Y vamos a ver por fin ya a Amber contra un brawler ¿Qué brawler? ¡Boh! ¡Demoníaco! Pero antes de nada, tienes que venir al directo de Trovo No es una pregunta, te lo digo Hoy es miércoles, mañana jueves, el próximo viernes y el próximo sábado Tengo cuatro días para superar un récord, ¿vale? Muy heavy y por eso necesito vuestro apoyo en Trovo Cuantas más personas, más sorteos de gemas voy a hacer Ayer ganó una persona, antes de ayer ganó otra persona Así que si llegamos a una cantidad bastante chula En vez de una van a ser dos o tres Ya sabéis que yo no os pido casi nunca nada Aparte que dejéis like, comentario, que os lo paséis bien y que os haya entretenido el vídeo No os pido nada más, pero sí que es verdad que os voy a pedir una pequeña ayudita de verdad esta semana Y ya, no os voy a pedir nunca más, os lo juro, lo juro Pero si realmente sois peceritos de corazón Os vais a descargar la aplicación de Trovo Que está abajo en la descripción O si no, directamente desde el PC O desde la Smart TV, desde donde tú quieras ¿Vale, pecerito? Nos vemos en Trovo Vamos con el vídeo Y tenéis el vídeo, el canal de Kamikaze Abajo en la descripción Vamos a ver Vamos, tenemos ahí a Amber Deja un pedazo de like Más te vale Contra Dios Oh Ojo Madre mía, Kamikaze, eh Oye Que guapara, tío Vale Con básicos Ha muerto primero Pero, 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 vamos Por un cuarto de milésima de segundo, tío Con la super Bo, estás mamadísimo Estás mamadísimo Oh Eh, vamos a ver Vale, bien Bueno, 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 bueno 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 Ok Ancho de básico La gente dice que Amber está OP Ah Ancho de super Bien Ok Vale Velocidad Amber, ¿no? Amber va Amber va Va rapidita, eh Mírala Madre mía, tú Si pareces Crow Va rápida, va rápida Va rápida, va rápida Mira, mira, mira Bien, bien, Amber, bien Recuperando Amber A ver, yo, yo quiero que gane Bo Pero porque la skin es epicarda Uh, ha ganado Amber Oh Ojo Velocidad de la super Ha ganado Bo Ha ganado Bo Vale, recarga de básicos Claro 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 Es que ella no tiene básicos Tiene Tiene un básico Pero claro O sea Tarda Unos Dos segundos Con seis Si tuviera Tres ataques básicos ¿Sabes o no? O sea Tarda muchísimo Pero claro La recarga de Amber Es completamente diferente A lo que hemos visto antes Pero me parece chulo Me parece chulo igualmente Igualmente tarda bastante Creo que Bo Hace con Dos ataques Uno Dos Ah no, tres Ha ganado Amber Cinco, seis Tengo miedo Recarga múltiple Ah Gana Amber Y Claro Claro Normal Normal Bueno Autocarga de super No Te voy a nada ¿No? Ah bueno Sí Claro Claro Se autocarga la super Bueno yo creo que Bo Con los tres gadgets También se la autocarga Claro Normal Bo Es que eres una maldita fiera Autocarga de super Va a hacer exactamente lo mismo Esto y ataca Vale Pero yo creo Va a tardar exactamente lo mismo Bo Ha ganado Bo Eh Seis a ocho eh Yo no digo nada Pushback No pero Bo Si Si se activa la super Mamadísimo Seis a nueve Ojo eh Ojo Resistencia Bo Seis a diez Bo Esta es mamadísimo Daño de básicos 30% A ver 5% 5% 5% Ay Que cochita mamona Es lo que hay Es lo que hay Daño de super Hombre pues depende Boom 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 Bo Yo creo que gana Bo 7% Yo creo que Bo Le sacará un 12% O algo así No o que Pim 14% Pues no está mal Daño máximo de básico Un básico eh Ha hecho un básico y ya Espérate Habéis visto lo que acaba de hacer No se que lo que ha hecho Es Cuando Bo Ataca Lanza tres flechas Pero ha atacado A cuatro monstruos Tengo miedo Como ha hecho eso A ver Hace daño Bo Hace daño Hace daño 8 a 12 Bo En que momento Múltiples tropas Vale Aquí obviamente ganará Amber Fácil Lo tienes muy fácil Lo tienes muy fácil Amber Claro Bo Va a tardar 8 días y medio Gracias Pero casi 42 segundos Casi 41 segundos y medio 4-1 4-4-1 El número Nuevo Número Nuevo El Número Nuevo Número Del diablo No sabía hablar Eh Tengo miedo eh Y esta musiquita Esta cumbia Que tal Te gusta o no Pecero Recuerda Ahora mismo Que estás viendo esto Necesito tu apoyo Por favor Vente rápidamente Al directo de tropo Y no te voy a pedir Nada más Vale Si todo va bien Este sábado Voy a hacer Un pedazo de directo Con muchos sorteos Así que Os pido Vuestro apoyo De verdad Ya sabéis que yo No os pido nunca nada Pero En estas cosas Si que os pido Un poquito de ayuda Porque depende más De vosotros Que de mi Hola guapo Que tal Vale Así que por favor Te lo pido Una caja desde lejos Pues igual Es lo mismo Es exactamente lo mismo Pero claro Bo 7-14-21 Ostras Espérate eh Puede ganar Bo eh Pip-pip 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 Mira que lo he dicho Mira que lo he dicho No sé por qué Pero lo imaginaba Vale 12-13 Wow Nah O sea Puede hacer daño Pero no tanto Esto está mal eh Oye No está mal eh Perdona que te diga No está nada mal eh No está mal 12-13 12-13 Pedros Vale Ahora viene La parte de asedio Que Posiblemente Gana Bo Ojo 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 Ha ganado 12-14 12-14 Ahora viene la defensa Con el robot ¿No? Primero con la super Y después la defensa No está mal No está mal No está mal Pues con cuidado eh Con cuidado Pim 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 Pues Si o si Si o si Creo que ha ganado Bo Porque ahora viene La defensa Básicos ¿Vale? En asedio del robot Y después con la super ¿Vale? Aunque Amber Ganase las dos Y ha hecho un 100% Yo no digo nada Creo que ya no hay Más pruebas Pero igualmente Oye Bo Estás mamadísimo Yo no sé si es por la skin eh Obviamente que no Pero ojo Ojo Robot de asedio Nivelo Pone nivelo eh No pone nivel 0 No Pone Nivelo Ha ganado Bo Igualmente Imagínate Imagínate Estás mamadísimo Bob Estás ultramamado ¿Vale? ¿Vale? Ahora claro Ahora con la defensa Con la defensa Vale Me voy a meter esto Por aquí Estupendo Hombre Es una buena defensa 17 Antes había hecho 22 segundos Ha ganado 3 segundos 2 segundos y medio Más o menos No está nada mal Y ahora claro Con Bo Tenéis que pensar Que aquí lo que va a hacer Es activar La super Pero el gadget Que tiene Va a ser el mismo El pum 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 No ¿Veis? No lo ha activado él Entonces claro La defensa Ojo eh Ojo Madre mía Por un segundo y medio Ha ganado Bo Pero dermate Ha ganado por 5 pruebas Hay que decir que Amber Ha jugado bien Pero Bo Demoníaco Es el mejor Como siempre Así que peceritos Yo voy a dejar El vídeo por aquí Espero que te haya gustado Un montón Este vídeo de Amber Contra Bo Demoníaco Me parece Un vamos Un enfrentamiento Espectacular Antes de que te vayas Pecerito De verdad Agradecería un montón Que estos días Hasta el sábado Incluso hasta el domingo Que me apoyes Muchísimo Muchísimo En el canal En la plataforma De Trovo Que es donde hago los directos Antes te lo he dicho Y te lo vuelvo a repetir Es muy importante para mí Y de verdad Que cuantas más personas Pues yo os lo voy a agradecer Y os voy a regalar gemas Cuantas más personas seáis ¿Vale? Tenéis el link De mi canal Abajo en la descripción Así que peceritos Si te ha gustado este vídeo Pues agradecería Que reventaras el botón de like Recuerda que tu like Es súper importante Igual que te suscribas Porque cada día Vas a tener dos vídeos Aquí en mi canal Así que peceros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Chau Chau